Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial liderada por la empresa Greenheck, especializados en ofrecer solución en suministro de equipos y sistemas de última tecnología, alta eficiencia y ahorro energético en el sector HVAC. Esta empresa se encuentra distribuida estratégicamente en tres zonas del país, Norte, Centro Oriente y Centro Occidente. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado del canal de YouTube por el personal designado por la empresa anfitriona, que en este caso es Greenheck, es decir, desde el inicio hacia el final de la conferencia van a poder estar inscribiéndonos sobre las dudas, aportes e inquietudes que tengan con respecto a esta conferencia técnico-comercial. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al ingeniero Paul de la Paz. Él es ingeniero mecatrónico, especialista en procesos de manufactura de la Universidad Instituto Tecnológico de Saltillo. Es certificado por Greenheck HVAC University en ventilación mecánica. Sistemas de ventilación para cocinas y calidad de aire interior. Actualmente se desempeña como ingeniero de aplicación en Greenheck con más de siete años de experiencia en el sector. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, Melisa. Hola a todos. Bueno, como comentaba Melisa, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de lo que es el reto en el manejo de aire exterior para los sistemas BAB, que ahorita está siendo algo muy común para las instalaciones en edificios, principalmente en escuelas, edificios, departamentos. Y lo que buscamos es una calidad adecuada en el interior de aire. Nos vamos a basar en lo que son los estándares de ASRO 62.1 y 90, en donde vamos a hablar aquí en estos dos temas cómo debe ser el manejo de calidad de aire interior y los porcentajes de aire que se debe manejar del exterior hacia los edificios. Dentro de la agenda tenemos, vamos a hablar en general acerca de los sistemas tradicionales de BAB y vamos a hablar de las problemáticas que nos generan este tipo de problemas. Luego vamos a ver cómo las DOAS, DOAS que es este Dedicated Outside Air Systems, que estos sistemas de aire exterior dedicado, cómo nos van a resolver estos problemas tradicionales en los sistemas BAB. Luego vamos a ver los potenciales ahorros que tendremos con estos sistemas DOAS, los ahorros de costos en edificios y las soluciones que nosotros traemos para ustedes. Primero vamos a hablar del sistema tradicional BAB. Este es un sistema muy común en donde estamos hablando que instalamos una manejadora de aire, la cual va a estar inyectando o metiendo el aire del exterior hacia el edificio, en donde lo vamos a dividir en diferentes zonas o diferentes puntos en donde van a ser las cajas BAB o de volumen variable y cada una va a estar distribuida a cada una de las zonas. Después de aquí vamos a liberar el aire de cada una de las zonas hacia la extracción y parte de este aire se va a estar recirculando. Aquí en esta gráfica podemos ver un poco más ilustrado el cómo funciona este sistema de volumen variable que acabo de mencionar anterior. El punto muy importante aquí, cuando hablamos de este tipo de sistemas y no tenemos una recuperación de energía, en realidad lo que es la extracción de los baños no podemos incluirla dentro de lo que es la extracción de las zonas que vamos a colocar a la manejadora de aire. ¿Por qué no se puede? Bueno, en realidad estamos hablando del aire contaminado que tenemos en los baños. No podemos mezclarlo con el aire limpio de las zonas en donde estamos moviendo nosotros el aire. Entonces, por eso, como no se puede mezclar, tenemos que separar y poner un extractor específico para lo que son los baños. En cambio, cuando hablamos de que tenemos instalado una manejadora de aire con recuperación de energía, en realidad aquí en este punto sí podemos hacer una mezcla de aire. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros estamos recirculando el aire, entre comillas, porque en realidad no lo recirculamos como tal, sino lo que hacemos es que absorbemos la energía del aire que estamos moviendo de extracción y estamos tomando la energía y volviéndola a inyectar hacia el edificio. Lo que hacemos aquí es que como el aire no se está mezclando, por eso es que sí podemos poner la extracción de baño en este punto. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los retos que tenemos para un diseño BAB? Bueno, las ventajas, al final de cuentas, son los ahorros potenciales de los ventiladores en cargas parciales, la facilidad de instalar este tipo de sistemas en la cuestión de diseño y el bajo costo que es. Ahora, la parte de los retos, estamos hablando el principal, el control de humedad. ¿Por qué tenemos un control de humedad? Bueno, al momento en que nosotros buscamos el bajar la temperatura, sí vamos a tener mayor cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a un punto, lo vamos a ver en las tablas psicométricas, no estamos llegando a un punto donde la humedad o el porcentaje de humedad relativa sea bajo. Simplemente lo que estamos haciendo es bajar la temperatura, pero no estamos considerando el punto de la humedad. Por eso, en este tipo de diseños, la humedad relativa es muy considerable y en la mayoría de los casos es un problema muy grave. El segundo punto es la dificultad de poder cumplir con el ASRO 62. Si el ASRO 62 nos habla de la cantidad de aire que debemos de tener por las personas que tenemos dentro de la zona donde vamos a estar moviendo el aire. Y el último es el potencial de sobreventilación que necesitamos con las cajas de ventilación. Este también se crea un problema porque al final de cuentas, no es solamente el hecho de que estemos metiendo más aire del que en realidad requerimos, sino que también las cajas de volumen variable tienen que estar configuradas a cierto nivel para que estas funcionen. Y al momento en que nosotros estamos ingresando mayor cantidad de aire, el aire va a entrar, vamos a decir, más frío al área donde estamos nosotros ingresándolo, porque es mayor cantidad de aire. Entonces, lo que va a pasar aquí es que vamos a necesitar de alguna manera meter alguna calefacción que nos ayude a llegar a la temperatura adecuada que nosotros estamos buscando. Entonces, el primer problema, la distribución de ventilación de aire. Estamos hablando de ASRO 62 donde especifica los EFM por personas requeridos. Y el otro punto es el aire exterior y el aire de retorno mezclado. En realidad, en estos dos puntos no podemos decir o no podemos confirmar que el ASRO 62 se está cumpliendo. Aquí tenemos una tabla en donde estamos mostrando los EFM por personas que el ASRO 62.1 nos recomienda. Vamos a poner el ejemplo y vamos a hablar de este ejemplo en la mayor parte de la presentación. Un salón de clases. En un salón de clases tenemos una recomendación de 10 EFM por persona. En realidad, cuando ya hablamos de estos específicos volúmenes de aire, ¿cómo sabemos que cumplimos con estos 10 EFM por persona con una caja de volumen variable? ¿Cómo sabemos que en realidad lo que estamos inyectando de aire es lo que en realidad se requiere para eso? Cuando hablamos de zonas diferentes, vamos a decirlo así, tenemos tres zonas en donde cada zona tiene diferente número de personas. Sí, puede ser un salón de clases donde tenemos cinco alumnos, otro salón de clases donde tenemos 12 y otro salón de clases que en donde tenemos, como comúnmente en todas las escuelas en Latinoamérica, más de 30 personas. ¿Cómo vamos a controlar la cantidad de aire que en realidad estamos inyectando para cada zona? ¿Y cómo sabemos que la unidad principal va a estar configurada y nos va a estar entregando el volumen de aire adecuado si cada una de las zonas nos está pidiendo, nos está demandando diferente cantidad de aire. Entonces ese es un punto importante. Entonces ahora, ¿cómo es que vamos a llegar a controlar si cada una de las zonas y cómo vamos a controlar la temperatura adecuada para cada zona? Aquí es donde en realidad entramos con lo que son las doas y con las doas podemos controlar esto, pero voy a hablar de esto un poco más adelante. Seguimos viendo la cuestión de los problemas. Entonces en el problema uno tenemos la distribución de la ventilación de aire. Entonces, ¿cómo es que vamos a buscar la apropiada distribución de la ventilación? Al final de cuentas es primero la configuración de las cajas VAV, las cargas sensibles en el espacio, la extracción que tengamos, el circuito de ventilación que tengamos. Ahorita lo que estaba mencionando, ¿cómo es que vamos a controlar cada una de las zonas y cómo sabemos qué cantidad de aire va a tener cada una de ellas? La transferencia de aire que va a haber dentro de cada zona. Sí, entonces todo esto es difícil saber o difícil controlar en tiempo real. No es posible tener un conocimiento completo y saber en realidad si estamos cumpliendo o no con las restas anteriores, que es lo que estamos buscando con este tema. El punto número dos, el exceso de flujo del aire exterior y el acondicionamiento del aire. Entonces la ecuación de espacios múltiples nos forza a tener el mismo porcentaje de aire exterior para cada espacio considerando el espacio crítico. Entonces lo que quiere decir que en realidad vamos a requerir ahora entre un 20 a un 70 por ciento más de aire exterior para cada una de las zonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ecuación nos dice eso, nos dice que los porcentajes deben de ser los mismos de aire exterior. Entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerle ahora? Porque las unidades, puede ser que cuando nosotros hacemos el diseño, en realidad la cantidad de aire exterior que nosotros requeríamos era menor o estaba basada en lo que es el porcentaje de ciertas, de ciertas zonas o de, o de una caja de volumen variable específico. Pero como les digo, si nosotros hacemos las modificaciones en base a las personas que tenemos dentro de cada una de las zonas, en realidad vamos a requerir mayor cantidad de aire exterior. Pero entonces si la zona, como les ponía en el ejemplo, la tercera zona, vamos a tener a 30 alumnos. Entonces esa zona es la que nos va a estar demandando mayor cantidad de aire exterior. Entonces ahora la unidad en general para todas las zonas va a estar demandando la misma cantidad de aire exterior. Si de un 20 a un 70% más requerido ahora en este punto. El punto número 3, o problema 3, ahora es la configuración de las cajas VAB con un mínimo más alto. Aquí lo podemos ver con un ejemplo. Si al final de cuentas nosotros vamos a tener la configuración de una caja VAB a un 40%, lo cual nos va a estar dando 200 RPM. Entonces ahora la configuración de la caja nos está diciendo que es el 40% del valor de aire, por lo cual ahora el aire de suministro va a ser 500 RPM. Por lo cual ahora tenemos mayor cantidad de aire si nosotros empezamos a modificar la cantidad, las cantidades de aire que requieren cada una de las cajas de ventilación de volumen variable. Entonces si vamos a estar ingresando mayor cantidad de aire, en este ejemplo que son 500 FM, como estamos metiendo 300 FM que vienen de la unidad principal y la caja de volumen variable está manejando los 200 FM, vamos a requerir ahora el tener que calentar el aire que estamos ingresando. ¿Por qué? Porque este viene tratado a cierta temperatura y estamos enfriándolo. Entonces el lugar en donde estamos ingresando esa cantidad de aire va a ser una zona muy fría. Entonces necesitamos empezar a calentar ese aire y esto nos lleva a tener un punto de recalentamiento hasta cierto punto para poder llegar a una temperatura de confort la cual estamos buscando. En el punto 4 tenemos lo que es la incapacidad para controlar las cargas sensibles y latentes en el espacio. ¿Cuál queremos decir? Que en realidad tenemos problemas de humedad relativa. Al principio de la presentación les mencioné este punto, lo vamos a mencionar ahorita. Es una problemática muy fuerte, lo cual nos lleva a que no tenemos un confort dentro de las zonas en donde nosotros estamos moviendo el aire con este tipo de unidades manejadoras de aire. Y el segundo punto es la problemática de humedad y hongos que se empieza a generar dentro. Entonces no tenemos la calidad de aire interior, que es lo que estamos buscando. Un punto aquí también importante es, si nosotros empezamos a hablar acerca de humedad relativa y de niveles muy altos de humedad relativa, estamos hablando de que las personas que estén dentro de ese lugar, al momento de que empiezan a pasar tiempo ahí, después de cierto tiempo empiezan a sentir cansancio y ya no dan el mismo rendimiento. Entonces estamos hablando de que vamos a instalar este tipo de unidades en escuelas o vamos a instalar este tipo de unidades en edificios en donde personas van a estar trabajando o empleados van a estar trabajando ahí. En realidad, ¿qué va a pasar después de un tiempo? En realidad estas personas se van a empezar a sentir cansados, ya no van a dar rendimiento que deberían de dar, van a estar con sueño, van a estar bostezando todo el tiempo, que no es lo adecuado. En realidad lo que buscamos es que las personas sean proactivas, estén siempre al 100%, trabajando al 100% o dando lo que ellos puedan. Pero al final de cuentas con este tipo de situaciones no podemos llegar a eso. Entonces, como nota aquí, el sistema en realidad carece de un control de humedad. Y bueno, como resumen, tenemos las cuatro problemáticas o los cuatro problemas. Los ingenieros no pueden defender el cumplimiento de ASDOS 62. Tenemos entre un 20 y un 70% más de aire exterior requerido. Tenemos las consideraciones de una terminal de recalentamiento por la cantidad excesiva de aire que se está ingresando a las zonas. Y el número cuatro es el sistema o la falta de control de humedad. Ahora vamos a empezar a hablar de los sistemas, de los sistemas DOAS o sistemas de aire exterior dedicado. En realidad, ¿cómo funciona el sistema? Si se fijan aquí en la imagen que les estoy mostrando, tenemos la unidad manejadora de aire, que va a ser la principal, que va a estar ingresando el aire a lo que son las zonas. En este momento lo vamos a conocer como DOA. Aquí esta unidad va a estar inyectando el aire. Y si se fijan, tenemos dos unidades pequeñas, las cuales van a estar instaladas en cada zona. Estas unidades pequeñas nos van a estar dando el soporte a la temperatura y aire que nosotros requerimos para la zona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a estar ingresando el aire adecuado para cada una de las zonas, pero cada zona va a tener su propia temperatura en base a la demanda que nosotros requeramos. ¿Qué quiere decir? Bueno, al final de cuentas, vamos a decir que nosotros estamos ingresando el aire a, no sé, 65 grados parenje y nosotros queremos llegar a los 75, 80 grados. Con las unidades por zona vamos a poder llegar a esa temperatura que nosotros estemos buscando. Para eso son. Entonces, tenemos una unidad principal que es más grande. Tenemos unidades más pequeñas que van a estar en cada una de las zonas. Si se fijan aquí en esta imagen, volvemos a lo mismo. Los baños no pueden ser conectados a la unidad por la cuestión de la filtración de aire o de la mezcla de aire que existe entre la inyección y la extracción. Entonces, aquí estamos inyectando el aire, lo estamos simplemente extrayendo y tenemos un extractor independiente para lo que son los baños. Ahora, las unidades que vamos a instalar por zona pueden ser unidades manejadoras de aire con un fan coil, puede ser con una bomba de agua, puede ser con un pitac, puede ser con un paquete pequeño, puede ser con paneles radiantes o con un BRB múltiple. En realidad, puede ser cualquier unidad que se adapte a las necesidades que nosotros requerimos para cada una de las zonas. Y aquí está en esta imagen cómo es una DOA con una recuperación de energía. Porque podemos tener las DOAs sin recuperación y con recuperación. Entonces, con la recuperación de energía, ¿cómo es? Bueno, tenemos una rueda, una rueda de recuperación de energía, una rueda entálpica, la cual nos va a estar apoyando a bajar la temperatura del exterior hacia el edificio. Entonces, aquí en este punto se fijan, inyectamos el aire que va pasando por la parte de suministro hacia cada una de las zonas. Tenemos las unidades manejadoras de aire específicas para cada zona. Pero luego la parte de la extracción la estamos pasando a través de la unidad DOA, igual que la extracción del baño. Aquí en este punto sí podemos conectar la extracción de baño a la unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en este punto yo estoy simplemente inyectando y extrayendo aire. Y el aire que estoy extrayendo no lo estoy mezclando con el aire de inyección. Simplemente la misma unidad DOA está haciendo la extracción del aire de todas las zonas, pero lo está mandando al exterior. Lo único que estamos haciendo aquí como recuperación es que la rueda entálpica está tomando el aire de extracción a cierta temperatura, está agarrando la energía, tanto sensible como latente, y lo está pasando hacia la parte de la inyección. Entonces, el aire que viene del exterior pasa por esa rueda entálpica y bajamos la temperatura del aire. Ahorita voy a explicar un poco más acerca de lo que es la rueda entálpica en específico para las recuperadoras de energía. Bueno, aquí está la ilustración. Tenemos cuatro zonas. Esta es muy similar a lo que estábamos viendo anterior, nada más que aquí se ve un poco más. ¿Cómo podemos dividirlo en diferentes zonas? No quiere decir que es una o dos zonas. Pueden ser más de cuatro simplemente. Pero aquí en la imagen lo que queremos mostrar es cómo inyectamos el aire y cómo lo extraemos a través de la misma unidad DOA. Entonces, no necesitamos fuera de una unidad DOA un extractor, el cual va a estar sacando el aire de toda la zona, sino que va a pasar a través de esta misma unidad. Esto hablando específicamente de las unidades con recuperación de energía. Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de una unidad normal sin recuperación, el baño sí tiene que tener su propio extractor. Entonces, la recuperación de energía. Como pueden ver aquí en la imagen, esta es la imagen de cómo funciona una recuperadora de energía. En el lado derecho superior tenemos el aire que estamos ingresando del exterior que viene caliente y húmedo. Al momento que pasa por la rueda, si va pasando en forma lineal, pasa hasta donde está el extractor y este va a inyectar el aire y va a bajar la temperatura y va a quitar la humedad. Por el lado contrario, tenemos del lado izquierdo, inferior vamos a decirlo, tenemos el aire de color azul, el cual estamos extrayendo del interior del edificio. Este aire viene fresco y viene sin humedad. Al momento de que pasa a través de la rueda entáltica, este va a tomar el calor y la humedad y lo va a sacar hacia el exterior. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es que la rueda va a estar girando y con cada media vuelta va a estar cambiando esa temperatura, va a estar haciendo ese cambio de energía en ambos sentidos. En uno pone calor y humedad y en el otro quita calor y humedad. Entonces, estamos haciendo ese intercambio de energías y esa es la manera como la rueda entáltica suele ser tan eficiente. Porque al final de cuentas, si hablamos de diferentes tipos de recuperación de energía, tenemos recuperación de energía con placas de aluminio, tenemos recuperación de energía con rueda entálpica de aluminio, tenemos recuperación de energía con, le llaman este, el core, que es simplemente un corazón de cerámica. Y tenemos la rueda entálpica con, que es polímero y sílica incrustada dentro del polímero. Entonces, con esto, nosotros podemos recuperar lo que es energía sensible y energía latente. Pero, ¿qué nos regula en realidad la recuperación de energía? En realidad, la recuperación de energía nos regula ASRO 90.1. Aquí en donde nos dice cómo se debe de comportar una recuperadora de energía, cuánta cantidad de aire debemos de estar ingresando al edificio y cómo debemos de controlarla, cuál es la eficiencia que debe tener esta recuperadora de energía. Como regla de dedo, en la recuperación de energía con una rueda entálpica de polímero con sílica o sílice, vamos a tener de 3 a 4 toneladas por cada 1000 cpm. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? ¿Cómo se va a comportar en realidad la unidad en base al volumen de aire que nosotros estemos ingresando? ¿Y cuánto va a ser la cantidad de toneladas que nosotros vamos a disminuir en una manejadora de aire? En nuestros paquetes, por ejemplo, en el paquete de X. En realidad, ¿cuántas toneladas vamos a disminuir o vamos a necesitar ahora? Ahorita, con un ejemplo, voy a explicar un poco más ese punto. Bueno, como podemos ver entonces en la tabla psicométrica, tenemos este ejemplo. Este primer ejemplo es una unidad sin una rueda entálpica. Entonces, en la tabla psicométrica vamos a tener los 95 grados Fahrenheit, en donde en este ejemplo vamos a manejar 4000 cpm y vamos a buscar bajar la temperatura del aire a 50 grados Fahrenheit. Para poder lograr esto, necesitamos una unidad con 31.35 toneladas para poder llegar a la temperatura de los 95 a los 50 grados Fahrenheit. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros agregamos una rueda entálpica o una recuperadora de energía? Al momento de que nosotros hagamos esto, van a cambiar los parámetros de esta manera como lo estamos viendo ahora en la pantalla. Al momento de tener los 95 grados Fahrenheit y nosotros instalar la rueda entálpica, vamos a bajar la temperatura de 95 grados a 80 grados Fahrenheit. Pero si pueden notar aquí, al momento de bajar la temperatura con esta rueda entálpica, la humedad relativa se mantiene. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? La rueda entálpica lo que está tomando es energía sensible y energía latente del aire. Y como estamos haciendo un intercambio de temperaturas y de humedad en lo que es la rueda entálpica, podemos bajar la temperatura y vamos a decir mantener la humedad en este caso. Y la manera en cómo se movería con la rueda entálpica sería en forma diagonal, como lo estamos viendo en las flechas verdes. Entonces, la rueda se mueve en forma diagonal de los 95 a los 80 grados. Y luego, después de ahí, ahora sí necesitaríamos algún paquete, por ejemplo, un paquete de X, el cual nos va a dar cierto tonelaje. Entonces, para poder llegar a los 50 grados que estamos buscando. En este ejemplo, estamos hablando que necesitaríamos, después de la rueda entálpica, solamente 16.8 toneladas para poder llevar la temperatura de 80 grados a 50 grados Fahrenheit. Entonces, ya no es lo mismo el tener una unidad, vamos a decir, de 32 toneladas, que en espacio como tal en el edificio, es un espacio más grande, ya que es una unidad mucho más grande la que se necesita. Y ahora, hablando del punto monetario, estaríamos ahorrándonos, porque no necesitaríamos una unidad de 31.35 toneladas, sino solamente una unidad que nos dé 16.8. O sea, no compraríamos una unidad de 17 toneladas, pero no compraríamos una unidad de 32 toneladas y solamente necesitaríamos una unidad de 17 toneladas. Y esto, al final, es un ahorro para los bolsillos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué nos dice ARRE 90.1? No me voy a meter muy a fondo en este tema, porque la verdad es un tema muy extenso. Simplemente, ahorita lo vamos a platicar por encima, pero voy a hablar específicamente a qué se refiere con lo que es la recuperación de energía y qué es lo que nos dice ARRE 90.1. Si se requiere o si buscan tener mayor información de lo que nosotros estamos hablando, por favor, contáctenos después de la presentación. Al final de esta presentación voy a poner nuestros correos, mi correo y de nuestro representante en Colombia, que es AES Top Lines. Ustedes pueden mandarnos un correo y nosotros con gusto podemos darles más detalles y podemos ayudarles con sus especificaciones. Entonces, con ARRE 90.1, de 1999 a 2007, empezaron a especificar qué es lo que se requiere para los edificios. Entonces, dentro de lo que es la recuperación de energía en la extracción de aire, nos dice que el aire de suministro, cuando es mayor a 5,000 CFM, es necesario tener una recuperación de energía. Aquí no es opcional. Cuando se tienen 5,000 CFM o más, es necesario tener una recuperación de energía. Y el 70% o más del aire de suministro debe de ser del exterior cuando pasamos de 3,500 CFM. La pregunta que les voy a hacer, ¿así se hace en los edificios en realidad? ¿En realidad consideramos meter el 70% del aire exterior o más? Ahora, cuando estamos hablando de la parte de la pandemia y de lo que está sucediendo con el COVID-19 y todo esto, han venido ahora más regulaciones. Y por ahí, ARRE va a empezar a sacar más regulaciones al respecto en cuanto a la inyección y extracción de aire. En donde nos van a decir que va a ser muy importante cumplir con este punto, tener más del 70% de aire que venga del exterior. Y de hecho, puede llegar hasta un punto en donde digan que no podemos recircular el aire. Vamos a tener que traer el 100% del aire exterior sin importar qué. Pero, bueno, vamos a esperar qué es lo que van a sacar al respecto. Por ahora, lo que nos dice la norma es que el 70% o más del aire de suministro debe venir del exterior. Y, bueno, lo que es la recuperación de energía debe tener una efectividad como mínima un 50%. Cuando hablamos de los diferentes tipos de recuperadores de energía, no todos cumplen con esta cláusula. En realidad, cuando hablamos de una recuperación de energía, por ejemplo, de lo que son las placas de aluminio o lo que es la rueda entálpica de aluminio con sílice, no cumplen con el 50%. En realidad, están abajo de ello. Cuando hablamos de lo que es el corazón de cerámica, este cumple con un 55% de efectividad. Y lo que es la rueda entálpica, de lo que es de polímero con sílice, esta cumple con un 75% de efectividad. Entonces, por lo cual, las dos que nosotros recomendamos y las dos que cumplen con ASRO 90.1 son solamente lo que es el core de cerámica y lo que es la rueda entálpica de polímero con sílice. Ahora, cuando salió ASRO 90.1 en 2010, cambiaron cosas. No solamente se basan ahora en lo que tiene que ver con el suministro de aire, sino que también tiene que ver con el lugar o la ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en realidad, dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo de cuáles eran las temperaturas que habían en ese lugar, era como si iba a comportar una recuperadora de energía. Por lo cual, empezaron a hacer ciertos análisis y salió esta tabla en donde nos muestran en realidad cuál es la recuperación real, dependiendo de la zona donde estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos en promedio entre 4.5 toneladas por cada 1,000 cpm de extracción de aire. Perdón, cada 1,000 cpm de aire exterior, no de extracción, de aire exterior. Entonces, estamos hablando de que 4.5 toneladas es un buen número. Nosotros, como les digo, les recomendamos que sean entre 3 a 4 toneladas, generalmente, que es la regla de dedo. Si es menor a esto, la verdad es que la inversión o el retorno de inversión de una unidad de estas es muy lento. Pero cuando estamos hablando de que nos da de 3 a 4 o más, en realidad el retorno de inversión es instantáneo. Y cuando estamos hablando de 4.5, 5.2, por ejemplo, en Centroamérica, es un número muy bueno. Y el retorno de inversión para una recuperación de energía es muy bueno. Ahí sí se lo recomendamos bastante. Bueno, ahora vamos a hablar de las soluciones a los problemas que ya estuvimos platicando. Entonces, en el problema 1 les decíamos que los ingenieros no nos pueden decir o no pueden defender ASR-62. Bueno, con las DOAS, el suministro de aire exterior está completamente separado. Como lo vieron ahí, en realidad tenemos la DOA, que es la principal, y tenemos cada una de las unidades por zona. Entonces, aquí sí podemos cumplir con ASR-62 porque podemos controlar la cantidad de aire que estamos ingresando al sistema. En el problema 2, tenemos que es del 20 al 70% más de aire requerido. En realidad aquí no es necesario. No es necesario aire adicional porque estamos ingresando el aire que se requiere para cada zona. En el problema 3, se requiere un recalentamiento por la cantidad de aire que se está ingresando. En realidad, con las DOAS, tiene una terminal de recalentamiento y este es mínimo. Ahorita voy a explicar para qué se requiere este recalentamiento. Pero al final de cuentas, en las DOAS, no es necesario como tal recalentar el aire. Sí, cuando estamos hablando de que estamos metiendo el aire adecuado para cada zona. En el punto 4, el sistema carece de control de humedad. Con las DOAS, no carecemos de control de humedad porque la DOA va a estar manejando 100% las cargas latentes y una porción de lo que es la carga sensible. El resto se va a encargar cada una de las manejadoras de aire por zona. Los ahorros de energía, al final de cuentas, vamos a tener una reducción en lo que es el aire acondicionado. Ya estuvimos platicando por ahí de lo que es la recuperadora de energía en unas diapositivas anteriores. Vimos cómo es el ahorro en ese sentido. Tenemos una reducción de BHP por los tamaños que tenemos y ahora de las unidades. La reducción del acondicionamiento del espacio. Estamos hablando que permite el sistema de enfriamiento paralelo tener un incremento en la capacidad de potencia de la operación del condensador de aire acondicionado. Los sistemas BAB permiten variar los rangos de flujo del aire de los espacios acondicionados en proporción a la carga neta. Y por último, tenemos la recuperación de energía. Es más fácil incorporarla y poder reducir los costos de aire acondicionado hasta un 75%. Esto por la eficiencia de cada una de las unidades. Los costos en el edificio. Bueno, vamos a reducir el tonelaje en el chiller o en los paquetes de X. Reducir la capacidad en las bombas de agua de las condensadoras. Tenemos una reducción de ductos y la altura de los ductos también. Lo que es la base de distribución de aire va a ser más pequeña. La reducción del tamaño de las manejadoras de aire. Producimos lo que son los servicios eléctricos. Y vamos a necesitar menor espacio para la instalación de las unidades. Entonces, al final de cuentas, se fijan, estamos hablando de ventajas en general contra un sistema tradicional de BAB. Ahora vamos a hablar acerca de lo que estamos ofreciendo como recuperadores de energía y DOAS como Greenhead. Entonces, dentro de las unidades, primero la recuperadora de energía Minivan. Esta es la unidad más pequeña que manejamos. Maneja 150, 850 CPM. El montaje es interior. No hay montaje exterior para esta unidad pequeña. Podemos manejar motores body green electrónicamente conmutados. Estos motores, vamos a hablar, son eficientes eléctricamente hablando. Tenemos un control para anticongelamiento. Y vamos a hablar de que manejamos interruptores para la unidad. Luego tenemos una precondicionadora, la cual es el modelo ERB y el ERBE. Estos modelos manejan de 500 a 12,000 CPM. El montaje en este ya puede ser interior o exterior. Podemos manejar aquí hasta el modelo ERB 10 con motores body green electrónicamente conmutados. De ese modelo en adelante en realidad vamos a manejar ya motores más grandes por lo cual ya no pueden manejar lo que son los motores body green. Y la ventaja principal de esta es que ya tiene compatibilidad para poder conectarse con el sistema BMS. Dentro de las opciones de controles, manejamos sensores de CO2. Manejamos un reloj que viene dentro del control. Tenemos un interfaz, por ejemplo, con el sistema BMS hay interfaz de monitorear. Y tenemos la interfaz de monitorear y controlar. Ahora sí que dependiendo de lo que estemos buscando, es la selección de cualquiera de esos dos. Y las opciones de los motores, como les decía, tenemos motores electrónicamente conmutados o para las unidades más grandes que tienen motores convencionales, los manejamos con variadores de frecuencia para poder controlar su velocidad. Dentro de lo que son las DOAS, la primera solución que tenemos es el modelo ERB y el RVE. Estos modelos, el primero del ERB viene sin recuperación de energía y el RVE viene con una recuperación de energía. Vamos a hablar en este modelo. Este es una unidad manejadora de aire con una recuperadora de energía agregada a ella. Este modelo puede manejar de 800 a 13,500 FM. La rueda va a precondicionar el aire exterior, si es que la incluimos en el modelo. Ahora sí que hablábamos del modelo ERB, es en particular la rueda. Si no la incluimos, que es el modelo ERB, vamos a hablar del punto que sigue en adelante. El serpentín de enfriamiento provee la deshumidificación final y el serpentín de calefacción va a templar el aire casi al llegar a la temperatura que estamos buscando. Luego tenemos la solución en el modelo ERCH. El modelo ERCH es una recuperadora de energía que se le adaptó las partes de una manejadora de aire. Por eso, en este modelo el volumen no es tan grande. Tenemos de 1,000 FM a 10,000 FM. Y en esto, las características en general son similares. La rueda va a precondicionar el aire exterior. En este modelo, en todos, lleva rueda entálpica. El serpentín de enfriamiento provee una deshumidificación final. El serpentín de calefacción va a templar el aire para llegar a un confort. Bueno, como veíamos en la diapositiva anterior, la solución que tenemos para ustedes en el modelo RBE, RBE y el ERCH, lo que hacemos aquí en la tabla psicométrica como ejemplo es que tenemos, vamos a decir, la temperatura del aire exterior a 95 grados Fahrenheit. Y buscamos llegar a una temperatura ambiente adecuada de 75 grados Fahrenheit. Obvio, la unidad como tal, al momento de recalentar el aire, no nos va a llevar a los 75 grados Fahrenheit. Pero nos va a llevar cerca de esto. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Con una recuperación de energía, con un enfriamiento y un recalentamiento. Al final de cuentas, lo que buscamos es mantener la humedad relativa en un nivel bajo. Entonces, lo que hacemos aquí es que la primera etapa es la recuperación de energía. Tenemos la recuperación de energía en la unidad. Entonces, nos va a llevar a la temperatura de 95 grados Fahrenheit a 80 grados Fahrenheit. Que es muy similar al ejemplo que estaba mostrando anterior de los 4,000 CPM. Si la rueda entálpica, al final de cuentas, va a ser el funcionamiento similar en lo que es la tabla psicométrica. Entonces, tenemos los 95 a 80 grados Fahrenheit, movimiento diagonal. Y después de aquí, tenemos lo que es el serpentín de enfriamiento. Este serpentín de enfriamiento nos va a llevar de los 80 grados Fahrenheit a los 55 grados Fahrenheit. Entonces, al llegar a este punto, se fijan a los 55 grados Fahrenheit. El que tenemos 90% de humedad relativa. En realidad, al momento de nosotros meter el aire al edificio con este porcentaje de humedad relativa, en realidad tendríamos un problema. Un problema de humedad muy fuerte dentro del edificio. Para esto queremos el recalentamiento. Al momento de nosotros llevar el aire de los 55 grados Fahrenheit a los 69 grados Fahrenheit, estamos hablando de que el movimiento solamente será en el lado sensible de la tabla psicométrica. O sea, nada más vamos a mover la temperatura. No vamos a estar afectando lo que es el movimiento de la humedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a llevar la temperatura de los 55 grados Fahrenheit a los 69, pero si se fijan, el porcentaje de humedad relativa baja considerablemente. Aquí estaríamos teniendo un aproximado de 55-60% de humedad relativa. Y por último, tenemos la solución ERT. En el modelo ERT, nosotros podemos controlar mucho más lo que es la humedad en el ambiente. En este modelo, nosotros manejamos de 2,000 a 10,000 CFM. Tenemos una rueda entálpica, la cual va a preacondicionar el aire. Y después tenemos la etapa heat pipe. Esta etapa son tres etapas de serpentines. Vamos a decir, tenemos dos etapas y lo que es el serpentín de enfriamiento, en el cual vamos a pre-enfriar el aire. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos lo que es el circuito del heat pipe. Y tenemos el pre-enfriamiento y el pre-calentamiento. Lo que hacemos es que utilizamos la energía de los serpentines como tal para poder hacer este sistema completo. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en este sistema? A diferencia de las unidades anteriores, en este caso tenemos el mismo ejemplo, los 95 grados Fahrenheit y queremos llegar a los 69 grados Fahrenheit. Entonces, lo que hacemos es que vamos a utilizar la rueda entálpica que nos va a llevar otra vez a los 80 grados Fahrenheit, manteniendo lo que es la humedad relativa. Y luego tenemos el pre-enfriamiento. El pre-enfriamiento nos va a llevar de los 80 grados Fahrenheit, nos va a llevar a los 66 grados Fahrenheit. Y después de ahí, vamos a utilizar ahora sí lo que es el serpentín de enfriamiento, el cual nos va a llevar de los 66 grados Fahrenheit a los 55. Después de este punto, vamos a tener la temperatura de los 55 grados Fahrenheit y la vamos a recalentar de 55 a 69 grados Fahrenheit, llevando la temperatura y manteniendo la humedad baja. Entonces, de esos 69 grados Fahrenheit, ahora sí, en cada uno de los cuartos vamos a poder controlar la temperatura en base a lo que estemos buscando del confort. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos 69 grados Fahrenheit y nosotros queremos un confort en lo que es la habitación o el salón de clases de 75 grados Fahrenheit, por lo cual requerimos una unidad pequeña que nos dé el tonelaje adecuado para poder llevar la temperatura a los 75 grados Fahrenheit. Entonces, de lo que es parte de DOAS, espero que haya quedado muy claro este tema. Si no es así y buscan más información, nos pueden contactar y pueden mandarnos correos. Mi correo está aquí en pantalla, que es pagabul.delapaz.grinje.com o pueden también contactar a nuestro representante en Colombia, ASTOplines y pueden ver ahí el correo en pantalla que es gestión.astl.com También pueden visitar la página astl.com y pueden ver ahí nuestros productos dentro de la página. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema les haya agradado. Ingeniero, muchísimas gracias. Queremos extenderle nuestros agradecimientos por acompañarnos en el desarrollo de toda la actividad, al igual que a todo el equipo de GreenHack. Antes de terminar, les recordamos a nuestros espectadores visitar nuestra feria de ventilación, refrigeración y aire acondicionado Expo Acaire Virtual 2020, la cual estará disponible desde el 11 al 15 de agosto. Muchísimas gracias, ingeniero, y feliz día para todos. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias.